Si Señor, yo lo hago, yo hago lo que tú me dices, si Oh my God Oh my God Gracias Amada, que está clamando por la hija, venga Venga, venga conmigo Ven Usted está clamando por su hija Mientras yo iba allí donde ti Pude escuchar una cifra de dinero Que perdió ¿Sabes de lo que hablo? ¿Tiene significado lo que te dice? ¿Tiene relevancia lo que te dice? Si Hace dos millones ¿Cuánto? Dos millones ¿Cuánto? Dos millones Pero dice el Señor Se lo voy a devolver y multiplicado Y yo no cerro lo que estás atravesando Pero Si no cerro con milagro Si no cerro con milagro Como manera de pensar en un mundo Vamos sobre una cifra de dinero Y así ¡Venga! 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 Nunca hope No Vamos sobre la cifra de dinero Vamos sobre la cifra eda Vamos sobre la cifra de dinero S coping conmigo ¡Viva